Procomer trabaja continuamente para lograr que el comercio exterior sea ágil. Nuestra ventanilla única de comercio exterior, BUSE, centraliza, agiliza y simplifica los procesos y trámites de importación y exportación de mercancías. Entre los servicios que ofrece BUSE se encuentran apoyo en la emisión de certificados de origen controlados, asesoría en el uso de las plataformas de la BUSE, comunicación con las instituciones involucradas para optimizar los procesos en la plataforma de la BUSE y elaboración de permisos, apoyo para dirigir, supervisar y controlar los procesos de certificación y verificación controlada. Además, BUSE lidera proyectos estratégicos para la facilitación del comercio. En Procomer queremos reducir costos al sector empresarial, generar mayor competitividad internacional, disminuir tiempos de espera y lograr interoperabilidad nacional e internacional. El sector exportador costarricense avanza hacia un futuro donde el bienestar y el comercio sean sinónimos. BUSE, 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 BUSE ¡Gracias!